La afluencia de pasajeros en la central de autobuses de Puebla incrementará hasta un 30% para este periodo vacacional, que comprende del 18 de julio a la primera semana de agosto. Bueno, somos colombianos y pues el plan ha sido Conocer México. Llegamos desde Ciudad de México, fuimos a las rutas de Tolantongo, estuvimos por Querétaro, en San Miguel de Allende, en Guanajuato, Guadalajara y ahora Puebla. Los destinos más solicitados por poblanos y turistas son los de playa como Veracruz, Oaxaca, Campeche y el Caribe Mexicano, seguido de la Ciudad de México, Guanajuato y Cuernavaca. Claro que sí, aprovechando las vacaciones ahorita de verano, entonces pues dijimos México, primera vez en México y realmente es algo que tengo que repetir. Se estima que 40 mil personas utilicen el servicio vía terrestre que conecta con 30 entidades federativas en esta temporada vacacional y 28 millones de pasajeros al año. Con imágenes de Alfredo Santos, Fernando Mendoza, Noticieros Televisa.